Ya es lento, ¿eh? Parece que nada hubiese pasado y pasó de todo. Algunos decían que esto nos haría mejores, otros decían que todo sería igual. Para mí fue todo home. Home office, home school, home esto, home lo otro. Lo seguro es que el tiempo no paró y que por primera vez en el mundo todos queríamos lo mismo. Por eso aunque hay cosas que te seguirán poniendo este liste y aunque no hay que dejar de cuidarse, sea como sea, disfruta, guí, festeja y viví. Sé feliz.